Genny, do you want to do it? Do you want to do it, Genny? Trasuma rosa, branca, frasa, bien que está en la caluca Como esa hermosa, moza, guerrera, aquí está en la tabaca Trasuma, vacas, con chica, de su anzaya, aquí está en misterio Tira en el cementerio, a la cabera que le mandó Eh, María Quintera, de la E, de la Nacaluna Eh, María Quintera, de la E, de la Nacaluna Eh, María Quintera, de la E, de la Nacaluna Trasuma, rosa, branca, frasa, muy bien que está en la caluca Boza, 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 guerrera, aquí está en la tabaca Trasuma, vacas, con chica, de su anzaya, aquí está en misterio Tira en el cementerio, a la cabera que le mandó Eh, María Quintera, de la E, de la Nacaluna Corta, vaca, vacas, con chica, de su anzaya, aquí está en misterio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!